Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Señor Gracias por guiar nuestros pasos Y por darnos la oportunidad De ver un día más Hermanos González Tú ya viviste Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás Mañana quizás no vendrán Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez